Bueno, he vuelto a esta isla, ¿vale? Porque, porque, porque... Resulta que para conseguir nuevos bichosaurios hay que completar ciertas misiones y entonces esta tenemos que llegar hasta ahí y llevarnos muy bien con la gente naranja y entonces nos permiten desbloquear este. De hecho, ya hemos conseguido desbloquear este. ¡Oh, si no será a todos! Ese era el que nos pedían. Entonces tenemos que hacer misiones de la gente naranja. Nos cabe otro contrato más de gente naranja. Si contemplas esta misión te esperan cosas buenas en el futuro. Ya veis tú, qué complicación. ¿El chungosauro? ¡Oh, se murió! Bueno. El bichito se murió... ¿Cuál, cuál? No me diga. ¡Uy! ¡Zerete! ¡No! ¡Ha muerto de viejo, Zerete! He venido yo y se ha muerto. A ver morir al pobre Zerete. Me siento mal. Si no hubiera venido yo a lo mejor no hubiera muerto. Oye, vamos a poner a sincronización vertical. Detalle del follaje. ¡Sí! ¡Alto! Eso está muy bien. Esto no lo has allanado, ¿eh? No, esta no. Es que yo no pensaba volver. Ya está, ya está lo bastante lejos. ¡Se rebala el coche! No sé. Es más fácil reabastecerlo así. Solo tenéis que hacer un clic. Si lo manda a reabastecerlo solo se dedica ahí la vida. Ya, bueno. Toma. Vale, al agua. Para que refresque. Básicamente. Oye, el nasucerato está todo gracioso. Parece chiquitín. Sí, es como un destino chiquitito. Ahora lo miramos si quieres. Ah, es tiracosauro en la película Dinosaurio. Es la anciana, ¿no? Ah, es verdad. Sí, sí. Tiene toda la pinta. Se murió Cerete y este es el sustituto de Cerete. Sí. Pues se debe llamar claramente Hojaldré. Ahora está hacia un salto inquietante. Es como un potrillo, una vaquita. Soy feliz de existir. Fiesta, 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 fiesta. Creo que la has puesto en un sitio que no. Bueno, pues ahora lo destruyo. Tengo esa afición. Tengo afición por demoler. La demoledora. Es la demoledora. Otra vez la hiciste. No te pito el revés de mí que soy la demoledora. La demoledora. Bueno, pues vamos a unirlo al revés. Del punto B. Arpunto A. La demoledora. Espera que se termine de construir la construcción demoledora. No te pito el revés de mí. ¿Por qué? Ah, porque la ruta acaba demasiado brusca. La madre que lo trajo. ¿Quién ha salido especial? Me ha salido especial. Es especial el monorraíz de los cataplines. ¿Te vale? Vale. A tomar por pi. A ver, acércate. Acerca ahí y míralo. A ver si está bien o no. A esto le falta electricidad. Que sí. Y a esto le falta un camino. Que sí. Que ya termina bien. No le des electricidad. Ya termina bien. ¿Me puede escuchar? Sí. No le des electricidad. Vaya que implosione todo. Le debe por salir al monorraíz por donde no hay vía. Y le des muerte. Qué pena. Y yo estoy casi segura de que si quito esto de aquí. Demoledora. Me cabe la tienda de no sé qué que he quitado de ahí. De camiseta. ¿Está enterado tú de quién ha llegado nuevo al parque? ¿Qué? ¿Está enterado de quién ha llegado nuevo al parque? No. La demoledora. ¡Uy, la madre que te parió! ¿Qué había que poner aquí? Uno de cada. ¿Uno de cada? Claro que sí. Un búnker. Un baño. Una tienda de arco y otra tienda de no sé qué. Me encanta. ¿Y esto qué es lo que era? ¿Que no tiene vía? Pues ahora cuando a mí me dé la gana tendrá vía. La demoledora. No. Le pondré vía del tren. Me equivocará si la demoledora. A ver, dilo. 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 La demoledora. Llego a su barrio la demoledora. ¿Qué te gusta? Igual que a ti demoled, mi amor. Esta no la he puesto aquí. ¿Qué es eso? ¿Una tienda de regalos? ¿Qué va a caber porque yo lo digo? No por otra cosa. Si no cabe, viene la demoledora. Porque ya no lo puedo gustar más. ¿Qué quieres poner? ¿Me permites? Vale. Vale, pero ese... No me lo ponga ahí que ahora lo tengo que demoler. La demoledora. ¿Qué te gusta a ti? A mí. A ti te gusta demoler. Quiero ver qué porras cabe aquí. Porque un hotel no va a caber. Me parece un barco gigante. Aparta, coño. ¿Me has hecho el saludo nazi o me lo ha parecido nada más? Sí, el cararsot ha hecho, ¿no? Te digo. El caranchoa. Muy bien, caranchoa. Este terreno me lo tienes que alisar un poquito, ¿eh? Bueno, de esta isla nos vamos ahí en cuanto consigamos las misiones chachi con esta gente. O sea, que tampoco te vaya tú a creer. Claro, quiero hacer las misiones chachi, pero por otra parte no paro de mirar los reabastecimientos y la victoria. Hombre, si no se escapan y la lian parda. ¿Tú quieres que la lian parda? No, pero si hay que hacer eso, por lo menos alisame el terreno que no te cuesta nada. Vale, ya está. Qué bien. ¡Partaros de mi camino! Ya está, ¿eh? Ya puedes ser feliz. ¿Sabes quién va a venir, no? Mira, voy a hacerlo así. La demoledora. Sí. No ganas. ¿Sabes que si le das a suprimir aquí, le das a suprimir, entras en el modo demoler y me parece que no tienes que salir? ¿Ah, sí? No lo sé. Ahí pone suprimir, modo demoler. Modo demoledora. Te hago yéndole tú mucho vicio a la demoledora, ¿eh? Conseguido. ¿Te convence? Creo que sí, eso no nos queda por un y el otro de aquí, ¿no? No, sí, nos queda ese pedacito nomás. Sí, sí. Atenta, atenta. Demoledora. Demoledora. Eh, demoledora. Ah. Yo, cuando he empezado a decir lo de demoledora, lo he dicho por algo. Vale. ¿Quién se me ha muerto? Oh, lechera. Oh, se me ha muerto lechera. ¿Te ha faltado por colocar, por unir una parte de la mía? No. Sí. No. Sí. ¿A dónde? Ahí. ¿Aquí? Sí. ¡No! Sí. ¿Por qué te crees que yo te lo he dicho? ¿Por qué no me has avisado antes? ¿Te he avisado? Cada vez que digo la demoledora es porque veo algo que... Sí, por la curva. No me jodas. No. No. Uy. Uy. Madre que los parió a todos. ¿Qué quiere que le da? Suprimí, ¿no? Sí. Dice, haz clic derecho y le deja volver. Ahí va. ¡Ole! ¡Ole! Mira, sí está funcionando. ¿Puedes montarte? Vale. He hecho clic en lo que no era. Es que... Es que no puedo hacer clic. Tendrás que hacer clic en la estación. Vale. ¡Uy! ¡Qué chulo! Sí, se ve muy guay. Estos son... Este es el general. ¿Gilipollas? Ah, no. Sí, no. Eso aparte. No, estos son... Aquí están los Dracorex. Sí. En esa parte están los Dracorex, los Chumimos. ¡No! Se ha muerto Soledad. Se me ha muerto Soledad. La venganza de Rocky Tyson. No. Y yo hablando toda feliz, pensando que era otro bicho el que se había morido. Irónicamente Soledad no murió sola. ¡Menos más! Se me ha muerto Soledad. Vamos a ver. Aquí, ¿qué dinosaurio tenía yo de qué colores? Carolina era negra y Lola es de este color roja. Tiene que ser coloradita. ¿Qué le vamos a hacer? El ciclo de la vida. ¡Los cojones! El ciclo de la vida. Vamos a otra peleona. Solta Dinopaurio. Ale. ¿Le quieres poner hombro antes de que se muera morío? Sí. Pues empanadilla ya estás harto, ¿eh? Está afinado. ¿Hafinado? Sí, sí. ¿Qué espacio necesita empanadilla? Pues no. Necesita mucha menos población. Pero no importa. Ya lo ha visto. Ojete lo ha visto. ¿Veis ojete? Sí. Ojaldre. ¿Ojaldre o ojete? Ojaldre. Bueno, ojaldre lo ha visto. Y está dispuesto a hacer cosas bonitas. Déjame, déjame, déjame. Le vemos el culo de maravilla. ¡No! ¿Me quieres dejar? ¿Qué ha fallado la incubación? ¿Qué es el más jodioso le ha dado todo? Uy, uy, uy. Ya, poca salud ya. ¡Fasca! No, si al final morirá... La ha metido un meco. Ojaldre morirá. Y que esté dándole un jaldre, que es el más penco de todos. ¡Fasca! ¡Hala! Menudo meco. 51 a 45. Un bocado mata. Sí, sí, pero tiene que dar un bocado. Es que ha venido ojaldre. No ha venido C1... Ni C2. 6.800. No. Ya está, ya, ya... Ahora sí. Vale, venga. ¿Quieres quitar la mano de ahí que yo vea la muerte? Murió. ¡Hala! Murió y no ha servido para nada, porque con el ratón en medio no se ha visto nada. Hacemos un otro. No, 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 porque no ha servido para que venga más gente. Al contrario, hay menos. Este me hace mucha gracia el señor cabezón este. No sé qué bicho es, pero es el señor cabezón. Un cabezosaurio. Es cabezón número 2. Y me gustaba. ¿Cuál es este Pokémon? Y este parece una perdiz. Parece un armadillo, ¿eh? Sí, sí. ¡Ya está Lola! ¡Ya está Soledad! ¡Soledad! ¡Loledad! ¡Loledad! ¡Aparta que voy! ¡Hola Soledad! ¡Aparta que voy! ¡Come Soledadad! ¡Disfrutas Soledad! ¡De la libertad y la compañía! Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, cafeteros! ¡Hasta pronto, bariquitas! ¡Gracias! ¡Follaje!